Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta Sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso, por supuesto, con un poco más del tema, pero con estas preguntas que nos haces el favor de compartirnos a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, también a través de nuestro Facebook, búscanos como Sexóloga de Tijuana o en facebook.com diagonal sex.roberta. Y bueno, ya últimamente también nos están mandando sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, y para nosotros siempre es un placer poder leerlas y poder atenderlas. La primera pregunta del día de hoy justo habla acerca de este tema y nos dice ¿Por qué los infieles sí son felices y con alguien menos atractiva? Híjole, esto es tan común, ¿no? O sea, hay veces que dicen, no, yo me imagino que si me va a ser infiel va a ser con una que está bien buena, o ellos dicen con uno que tenga la lana y que tenga tal, y al final la infidelidad se da con alguien que es diferente, tanto en características físicas y que muchas de las veces uno piensa que realmente está más fellito que uno o algo así, ¿no? ¿Por qué es que se da cuenta? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué no adquieren un mejor modelo? Creo que ahí tocó un punto muy importante esta persona. Estos que son infieles están hablando entonces, entiendo, de una relación extramatrimonial de tiempo, no solo de la fea famosa, ¿no? No solo del igue o del faje. Bueno, aquí es más lo emocional lo que hace falta. Estas personas encuentran en esta relación lo que no les está satisfaciendo en su vida diaria, que muchas veces no tiene que ver con lo sexual ni con lo erótico. A lo mejor va junto con, pero cuando es algo que es más duradero, que ya está establecido, y que ni siquiera es, digamos, en estos términos que pregunta la persona mejor que yo, entonces va más hacia lo que a la persona le hace falta en sí misma. Es más el problema personal que de pareja. Y yo te quiero decir, a lo mejor la parte erótica tienes que tener presente lo siguiente, no siempre todo en lo erótico tiene que ver con la imagen. Si sabemos con claridad que los hombres son más visuales en su mayoría, es cierto, no necesariamente es solamente lo que se ve, la percha, sino muy importante, la actitud. Y a veces hay mujeres que tienen características que socialmente no valoramos como belleza, pero que se sienten bonitas, que se sienten portadoras, que no tienen tantos issues como las que sí están bonitas, pero se están cuidando y son muy recatadas, ¿no? Entonces, hay otro momento en el que no necesariamente la belleza implica satisfacción sexual y vivir el placer y el erotismo, y eso hay que tenerlo presente, porque a veces nos peleamos tanto por tener cierto peso o ciertas dimensiones sin darnos cuenta que la actitud es muchísimo más sensual que aquello que puedes o no puedes ver o quizá también tocar. La siguiente pregunta dice, es de un hombre, a mí siempre me han dicho que los mejores lugares para conseguir pareja son las aulas, los parques, etc. ¿Por qué no una discoteca o un bar? ¿Por qué eso no habla bien de la gente? ¿Qué desierto hay? O sea, los ligues, básicamente la pregunta sería, ¿no? ¿Es cierto que los ligues de bar son desechables y si buscas una persona que valga la pena no va a ser en un disco? Es muy probable. Generalmente, sobre todo hoy con los jóvenes, hablamos de la sexta y de a qué van, de sus comentarios, de lo que publican ahora y que nos dan a conocer en sus publicaciones, van al faje y al ligue sin compromiso. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de no compromiso, de solo pasarla bien y van en un buen acuerdo las dos personas. Pues entonces no vas a encontrar pareja ahí, porque vas al ligue. A veces, como la canción, y si no sé ni tu nombre, pues qué importa. Al día siguiente puede ser otro, puede ser otro. Y fíjate que esta parte es importante, ¿no? He conocido personas que sí se conocieron en un bar y que hicieron una muy buena relación de pareja y hay personas que se conocieron en internet y fue una muy buena relación de pareja, que bueno, afortunadamente la pareja con la que en este momento comparto mi vida nos conocimos a través de Facebook, que es uno de los métodos que creo que no son los más bonitos para conocer a una pareja, pero creo que mucho tiene que ver con la intención y con quién elijas. O sea, a veces conoces a la persona en el supermercado, me ha tocado conocer personas entregando las películas en aquellos tiempos que se usaba rentar películas, porque ya no, ¿verdad? Pero bueno, o sea, a veces lo conoces en un semáforo, ¿sabes? Y no es el lugar como más adecuado, pero también tiene que ver con qué tipo de persona seas tú, con qué persona estás enfocando ahora sí que tu target, para qué personas son las que te llaman la atención y tú atraes, porque para un faje y para una relación sin compromiso esa en cualquier lugar, entonces también tiene que ver mucho el lenguaje corporal que tú manejas, a qué personas te acercas y cómo es la interacción que se da. Y la fama es por eso, porque es muy común que a los lugares de ese tipo se vaya solo a divertirse. Claro que se puede encontrar a la persona de tu vida donde menos lo te lo imagines, pero la fama está ganada por eso, porque sí es cierto, la mayoría van a divertirse. ¿Y sabes yo creo que también qué tendría que ver? El alcohol. Porque el alcohol te desinhibe. Entonces, con una o dos arriba, ya esas cosas que regularmente no harías. No es cierto que te trastorne y que por el nivel de ya estaba muy borracha y no me di cuenta. No, 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 uno ya sabe, ¿no? Que es más fácil que no te perturbes y no te limites socialmente, es otra cosa. Pero entonces creo que también eso favorece, o sea, de ambas partes, como el alcohol, ya sabes, te hace a cada mamá más machín, ¿no? No sé por lo que hacía, pero sí lo que agarraba. Y se sentía rico, entonces yo le seguí, ¿no? Creo que ese es un buen motivo, pero bueno, si te sirve de consuelo, tú carga el alcohol a cualquier lado, ¿no? La siguiente pregunta dice, es una mujer, yo fui engañada y de pilón me transmitió condilomas acuminados. Eso fue hace ocho años aproximadamente, pero me duele recordar esto. ¿Qué debo hacer? Ojalá y me aconsejes algo. Híjole, creo que esta es de las consecuencias más devastadoras de una relación de pareja. Los condilomas acuminados que hemos hablado en otro programa que es el virus del papiloma humano y yo he visto terapéuticamente parejas que les transmiten clamidia. Y que a veces no se diagnostica y les lleva a casos extremos de esterilidad en la mujer. Sí, y en el caso del virus del papiloma puede ser hasta la muerte, si se asocia con un alto índice de cáncer o si es de ese tipo de virus, ¿no? Y ocho años sin poder perdonar, híjole. O sea, creo que una situación difícil es todo el proceso que puedes estar viviendo desde la salud, pero el no poder perdonar, por supuesto que va generando que tu sistema inmunológico se deteriore, lo que es muy importante tenerlo fuerte cuando hay una causa, cuando estás viviendo con virus del papiloma humano, tu sistema inmunológico tiene que estar bien fuerte. Entonces, si no has podido perdonarlo y si es muy doloroso, creo que la primera opción inevitable es terapia. Y si aún así no logras procesarlo y perdonarlo, sí creo que entonces una separación podría llegar a ser al menos más saludable para ella. Yo creo que no deberíamos vivir con alguien que no hemos perdonado. Hay que trabajar el perdón si queremos quedarnos por las razones que sean. Pero no podemos, es cuando necesitamos la ayuda profesional. Porque yo querría todos los días cortarle todo. De verdad. Si no he perdonado, ¿cómo me voy a poder acostar con él? O sea, no. Y qué bueno, no soy la única. Sí, yo la verdad, sí. No, o sea, no. Y aparte esta situación donde, por supuesto que la infidelidad, lo hemos hablado toda la mitad, primera del programa, trastoca la relación, trastoca tu propia autoestima. Pero carajo, que trastoque tu salud. Y en una situación que no hay reversa, ningún virus tiene reversa, creo que es muchísimo más difícil poderla llevar a cabo. Y ahí sí yo creo que tendría que cuestionarse. Es urgente que vaya a un proceso terapéutico y si no ha podido, y aparte está esta complicación, sí tiene que pensar seriamente si puede continuar en esa relación o sí debe continuar en esa relación. Y por salud, definitivamente es por salud. O sea, yo no te estoy diciendo que fue intencional, porque muy probablemente él ni siquiera se estaba dando cuenta de este contagio, pero la realidad es que es una consecuencia que existe y que en este momento debes de tener claro que debes cuidar tu sistema inmunológico y tu calidad de vida. Y que el no perdonar es algo que irremediablemente lleva a tener consecuencias físicas deteriorantes. Entonces, sí es importante tenerlo. Y aquí toca otro punto fundamental. No es nada más con quién te metiste, sino por qué carajos no te cuidaste. O sea, aparte de que me engañaste, ni siquiera fuiste lo suficientemente responsable para poderte poner la bolsita. Digo, ya ni eso, ¿no? Es burla. Sí. La siguiente pregunta, un hombre. Si tu pareja te pide tiempo para darse cuenta de cosas que ella quiere comprobar, ¿qué es lo más recomendable? Alejarte totalmente o seguir visitándola para que no se olvide de ti. A ver, no entendí. Sí, es el chavo y entonces su pareja le dice que por favor le dé un tiempo porque ella quiere comprobar las cosas por sí misma. Entonces, él pregunta, ¿qué hago? ¿Me alejo definitivamente? O ya sabes, ¿no? O sea, le sigo recordando que ahí estoy para que no se olvide de mí. Yo creo que tiene que respetar lo que la persona pide. Si ya de por sí estamos hablando de una infidelidad y estoy así como que no sé si te puedo perdonar, déjame ver si puedo comprobar, si puedo seguir o déjame ver hasta dónde necesito yo saber, sí, déle tiempo. Que se aleje y que le dé el tiempo. Que establezcan en cuánto tiempo, qué tipo de contacto podríamos tener, pero sí que le dé la oportunidad que le está pidiendo. Creo que es lo mínimo que le puede dar. Y bueno, ¿existe la posibilidad que se olvide de ti? Sí. Y en dado caso podrá ser una consecuencia de tus actos también y habría que aceptarlo con responsabilidad en caso que sea una infidelidad. En caso que sea un noviazgo porque no nos especifica de cualquier otro tipo y que sea una de las personas que te pide tiempo, lo que siempre es importante es respetarlo, hacerlo y bueno, finalmente si la otra persona se olvida de ti es porque la relación no era lo suficientemente sólida para que persistiera a través de los problemas y entonces habría que ver qué tan importante se iría siendo que tú sigas colgado de esa relación. El mantener una relación de pareja es una decisión de todos los días y de las dos personas que forman parte de la pareja. Cuando esto solamente queda en unas manos, habría que darnos cuenta si esto no es un caso de codependencia que entonces muy seguramente no te lleve al bienestar físico ni mental. Definitivamente. Otra pregunta, tengo 27 años, es una mujer y me gustaría saber si estar con mi pareja es amor o costumbre. Muy pocas veces tenemos intimidad, llevamos 7 años de vivir juntos y tenemos una hija en común de 5 años y como ya ha habido una infidelidad de su parte, las cosas se han deteriorado mucho. Bueno, aquí ya no es solo si es costumbre o no, aquí está cuestionando seriamente que siga estando enamorada de la persona y ahí es lo que tiene que resolver. Tiene que revisar si se quedó por compromiso, porque hay una relación, porque hay un hijo, porque hay un tiempo, a veces hasta porque no pueden verse separados o firmando un papel y una vez que tenga claras las cuestiones que estamos hablando, entonces sí, defina si su relación tiene todavía los elementos necesarios para continuar como pareja, si existe el amor, si existe el erotismo, el deseo y sobre todo la necesidad de esa persona, esa necesidad saludable de estar enamorada de la persona y de no poder estar lejos de ella. Tiene primero que revisar si se quedó por las razones equivocadas. Fíjate que me parece muy fuerte eso que dice, me gustaría saber si estar con mi pareja es amor o es costumbre. Tiene 27 años y tiene 7 años con la pareja, estás hablando de una relación de pareja que empezó a los 20 cuando muy probablemente todas estas necesidades de las que vamos saliendo a la vida de alguna manera encontramos que alguien más te ayuda a solucionarlas o te provee y no me refiero nada más a lo económico sino a esta parte de la protección y la seguridad, entonces cuando tú ya misma llegas al nivel de cuestionarte y ponerle las palabras es porque muy probablemente eso es lo que esté sucediendo, el hecho de que no haya una relación, que no hayan sido capaces de sobrevivir a la infidelidad ya te habla de elementos que de alguna manera hacen claro que esa relación está deteriorada, ¿tiene que ser el final? No, pero sí te habla y te prende los ojos de necesitas hacer algo en esta relación, ir a terapia, llevar a tu pareja a terapia, trabajar ambos para que la relación se consolide de alguna otra manera diferente que la que era antes de la infidelidad, pero que sí haya un trabajo porque si no, lo más seguro es que sí estés por costumbre o quizá por miedo a la soledad, que eso puede ser más calcinante aún que una buena separación en tiempo y forma tanto para ti, para él y para tu hija. Volvemos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!